Bueno, vamos a la segunda parte de cromatografía. Bueno, el tema de hoy era, de hoy y de la clase pasada es cromatografía gaseosa. Es un método de separación muy usado junto con la cromatografía líquida de alta presión. Son los dos métodos de separación y análisis más utilizados en la química porque permiten de alguna manera, a partir de una mezcla, separar cada uno de los componentes de esa mezcla, identificar cada uno de esos componentes de acuerdo al detector y algunos procedimientos que tiene el método y finalmente pueden cuantificar cada uno de esos componentes en la mezcla. Entonces es un método muy útil en el análisis y obviamente que trabajando con alimentos en donde se requiere hacer mucho análisis moleculares, estos son los dos métodos más utilizados, obviamente, en lo que sería el análisis de alimento. Vamos a hacer un breve repasito en cuanto a ventaja y limitaciones de lo que vimos de cromatografía gaseosa. Así, a modo recordatorio, acá un diagrama muy general de lo que sería un cromatógrafo de gases. Están los cilindros que tienen los gases. Uno de ellos es el gas portador, acá dice acarreador, o lo que sería la fase móvil, el que se está moviendo dentro de la columna y va arrastrando los componentes. Y después tenemos, bueno, puede tener aire hidrógeno porque puede tener un detector de ionización de llama, como ven hay una llamita, esa llamita se hace a partir de estos dos gases. La combustión del hidrógeno con aire, genera esa llamita que después cuando pasa un componente se produce ese cambio de, se genera una ionización del compuesto y hay un detector que lo detecta y aparece el resultado, digamos, en una pantalla de una computadora. computadora. Todos esos gases tienen reguladores, productores de presión, las trampas para evitar que vaya humedad o algún otro contaminante. La cuestión es que el del gas acarreador, el portador, que puede ser helio, para recordar un poquito, nitrógeno y muy menos usado el hidrógeno porque en este caso no podrían usar hidrógeno porque tienen detector de llama. Bien, entonces el gas portador ingresa a la columna, acá está una columna dentro de un horno para regular la temperatura y hacer programas de temperatura con una jeringa o un puesto de inyección, digamos, automático. Depende del equipo que ustedes tengan, algunos tienen puesto de inyección automático, sobre todo cuando son todas muestras iguales, entonces todo un equipo automático la va inyectando. Si no, se hace manual con una jeringa, una micro jeringa. Se inyecta la muestra, la empuja el gas portador dentro de la columna, cuando entra la columna, los componentes de la muestra se van pegando a lo que se llama la fase estacionaria de la columna. Es como una capa semilíquida que reviste la columna, sólida, que reviste el interior de la columna y las sustancias que entraron volatilizadas, recuerden, para gas cromatografía tienen que volatilizarse, por lo menos a la temperatura del inyector, que normalmente es 250 grados. Y si no son volátiles, tienen que hacer un derivado para que sea, aunque sea semivolátil y poder analizarla por este método. Si la sustancia no se volatiliza, no la van a poder analizar por este método. Ingresa la columna y se produce esa competencia entre fase estacionaria y fase móvil. La fase móvil es el gas portador, la fase estacional es el revestimiento interior de la columna, en donde las sustancias se van pegando. Cada molécula tiene su característica estructural, algunas se pegan más a la columna, otras se pegan menos, algunas son más pequeñas, otras son más grandes, y entonces el gas portador las va empujando y las va arrastrando a lo largo de la columna, y a medida que avanza en la columna se va produciendo la separación de cada uno de los componentes. Obviamente siguen avanzando, algunas más rápido, otras más lento, las que avanzaron más rápido porque se dividieron menos a la fase estacionaria, son las primeras en salida donde está el detector, y el detector avisa, está saliendo una sustancia y forma un pico, en el cromatograma que se llama, forma un pico. Ese pico es directamente proporcional a la cantidad de sustancia que hay, entonces permite, por un lado, separamos una componente, forma un pico y lo podemos cuantificar en función del tamaño de ese pico, ya sea la altura o el área. Posteriormente sale otra sustancia y así sucesivamente, cada una estuvo más o menos retenida dentro de la columna, entonces eso es lo que se dice tiempo de retención. Mientras mayor el tiempo de retención, significa que estuvo atrapada en la columna más tiempo, y eso significa que fue más retenida por la fase estacionaria, que digamos la trataba de atrapar, mientras que el gas la trataba de empujar. Van saliendo cada una de esas sustancias, y luego uno puede, por algún método, ya sea por los tiempos de retención, usando testigos o estándares, que se llaman, o a través de un detector de masa, identificando cada una de esas moléculas. Entonces así logramos separar, identificar, y por el tamaño del pico, cuantificar cuánto había de cada uno de los componentes que formaba esa mezcla. Ese es básicamente el principio de la cromatografía gaseosa, es muy simple, obviamente los equipos son muy sofisticados para poder hacer esto que yo les estoy comentando. Todo esto es regulado, o sea, la presión, el flujo, la presión de los aires, del gas portador, el flujo que tiene el gas portador mantenerse constante, la cantidad que se inyecta, que normalmente son microlitros, la temperatura del puerto de inyección, puede ser una temperatura fija o programada, la temperatura de la columna, que normalmente se usa en programas, empiezan a temperaturas bajas, terminan a temperaturas altas, con rampas que pueden ir de a 2, 3, 4, 5, hasta 10 grados sentido por minuto aumentando, luego se estabiliza una temperatura constante, luego otra segunda rampa, todo eso se hace en función de lograr la mejor separación posible de los componentes que tienen en la mezcla. El detector, obviamente también se puede regular algunas cuestiones que hacen al detector, normalmente se trabaja en una condición estándar. Y finalmente, bueno, pasamos a la parte de la computadora, que hay unos software altamente sofisticado, bien preparado, que permite que un pico que salió deformado te lo arregla, te permite ubicar dónde está, comienza y termina el pico, ver bien la altura que tiene, hace acomodar bien el cromatograma, para lograr un mejor análisis de la muestra, sobre todo cuando las cromatografías no han sido tan buenas. Cuando la cromatografía es buena y fácil de separar, probablemente no haya, no haga falta, digamos, usar tanto el software para, digamos, terminar de acomodar bien el cromatograma. Bueno, vamos a mencionar rápidamente algunas ventajas y desventajas de estos métodos para terminar de cerrar el repaso. Es apta para mezclas que contienen análisis semivolátiles y volátiles. Esto es fundamental, como les dije, si no se volatiliza la muestra, le va a quedar dentro de la columna y después le va a arruinar la columna. Y nos va a servir para hacer un siguiente análisis. Entonces, tienen que trabajar con muestras que por lo menos sean semivolátiles, semivolátiles que ingresen a la columna y terminen saliendo del otro lado de la columna, pasando por el detector. Si queda dentro de la columna, eso significa que estamos destruyendo la columna. Se usa mucho en industria del medio ambiental para ver contaminantes, en química de alimento, que es lo que nosotros estudiamos, hacemos en el laboratorio, para fragancia. En el caso de fragancias puede servir, se usa la palabra fragancia para perfumes. En el caso de aceites esenciales para aromatizar un alimento, se habla de aromas. Técnicamente es la forma en que se las diferencia. Ambos compuestos son volátiles, son muy, digamos, el método ideal para estudiarlo es la cromatografía de gasos. Se usa para, digamos, la industria del petróleo, para ver los componentes que tienen, digamos, cuando se hacen la destilación, etcétera, etcétera. Y para, bueno, todos los laboratorios de investigación que requieren de análisis químico, seguramente van a encontrar un cromatógrafo gaseoso y un cromatógrafo líquido, sí, obviamente dan los presupuestos para comprarlo. Son equipos caros. El núcleo, la base del equipo, solo cuesta unos 40 mil dólares. Después hay que agregarle el detector. Y si hay que poner un detector de masa, ya te cuesta 100, 200 mil dólares un detector de masa. Entonces, todo eso va encareciendo. Si quieren hacer pesticidas, por ejemplo, cuando hablamos acá de medio ambiente, cuando ven contaminantes o pesticidas, se requieren detectores de doble o triple masa. Entonces, cada detector cuesta unos 100, 200 mil dólares. Si ponen tres detectores acoplados, imagínense el precio que tienen en detectores. Pero bueno, el núcleo del equipo, que es el horno, el inyector, el detector de llama, por lo menos, todo eso te cuesta unos 50 mil dólares. Puedes comprar los cilindros y las valvulitas, los cañitos, montar el equipo. La cuestión es que cuando uno quiere montar un cromatógrafo gaseoso, se termina gastando un montón de plantas. Lo que tenemos en el laboratorio, nosotros, costó casi 300 mil dólares ponerlo a funcionar. Para que tengan una idea. Que tiene un detector de masa, no es un equipo tan simple. Tiene FIT y tiene detector de masa. Los análisis son rápidos. Hay análisis que demoran menos de un minuto. Para que tengan una idea. Y otros que demoran como unos ácidos grasos, que son moléculas más pesadas, semiviscosas, que se va a pasarla por el, digamos, dentro de la columna, desde que ingresa hasta que sale, unos 20 o 25 minutos. Dependiendo de los ácidos grasos. Si tiene ácidos grasos de cadena larga, como decir, 22 carbonos, 24 carbonos, eso termina saliendo como los 25 minutos. Los de cadena cortita, que puede ser de 4, 6, 8 carbonos, salen enseguida, los minutos, minutos, dos minutos, tres minutos, ya pasaron por el columna. Es muy eficiente, da una muy buena resolución, o sea, se logra separar bien los componentes de una mezcla. Obviamente, hay mezclas que son fáciles de separar los componentes, como son los ácidos grasos. Otras que son moléculas muy parecidas y muchas veces los picos aparecen juntos. Entonces, hay un técnico muy hábil, con lo que uno tiene, a veces logra separarlos, si no hay que comprar alguna columna más larga, o algún otro elemento que ayude a la separación. Sobre todo, se trabaja mucho con los parámetros, el flujo de gases, las rampas de temperatura, eso es muy importante para la separación. Son muy sensibles, detectan a PPM o PPB, por ejemplo, los detectores de masa detectan a PPB, porque tengo ni idea, la sensibilidad que tiene, por eso permite detectar, identificar y cuantificar trazas, trazas que están en menores de un miligramo. Es un método no destructivo, no destructivo en el sentido que ustedes, y esto es muy importante, que se mantenga así a lo largo de la columna, inyectan el componente, y el mismo componente que inyectaron, sale por el detector, se tiene que salir tal cual como ingresó, no se puede, digamos, transformar en otra molécula dentro de la columna, por alguna reacción. Tiene que entrar como entra, y salir del otro lado la molécula tal cual es. Obviamente, si pasa por un detector de llamas, se quema, ahí deja de existir la molécula. Pero ustedes pueden derivarla, una parte, una parte la mandan al detector de llamas, otra la derivan tal cual como está, y lo mandan a un detector de masa. Entonces, paralelamente están detectando con el fit, y detectando con el masa, ese mismo componente. Y como sale tal cual, ustedes les permiten, digamos, identificar correctamente su estructura química, que es lo que hace un masa, determinar la estructura química de la moleta. Y se inyectan muestras muy pequeñas, o sea, ustedes con muy poquita muestra, sacan una pequeña parte muy pequeñita, un microlitro, de ahí hace una solución, un microlitro, y se inyectan en el cromatógrafo. O sea, prácticamente con cantidades muy pequeñas, logran un análisis completo de una muestra. Obviamente tiene que ser representativo, no es que tome un poquitito chiquito, pero no representa al todo, lo que quieren usted analizar. O sea, con un todo, que tome una muestra pequeña, pueden sacar una pequeña cantidad, para inyectar en el cromatógrafo y tener un excelente resultado del análisis de la composición química a nivel cualitativo y cuantitativo. Limitaciones o desventajas. Bueno, lo mismo que les dije, si la muestra no es volátil, no pueden analizarlo por una cromatografía gaseosa. Es una pena, porque es de los métodos más simples. Después está la otra cromatografía, que es la cromatografía líquida, que dice, no es recomendable para sustancia no volátil, es lo que estamos diciendo. Ahí se cae en lo que es la cromatografía líquida. Entonces, todo lo que no se puede analizar por cromatografía gaseosa, se termina analizando por cromatografía líquida. Es un poco más complejo el método, es que trabajar con solventes, gomas de alta presión, generar gradientes con los solventes, es bastante complejo el método. Los equipos son mucho más caros que los cromatógrafos gaseosos. Y bueno, pero es un método muy, muy bueno para determinar también composición química. Es más, actualmente ya es más usado que la cromatografía gaseosa. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de sustancias que no se volatilizan, entonces se termina analizando por este método. Ahora, si la sustancia es muy volátil, ya no la pueden analizar por cromatografía líquida. Tienen que analizar por cromatografía gaseosa, sí o sí. Ahora, si la sustancia es semivolátil, pueden elegir si se va en una cromatografía gaseosa o se va en una cromatografía líquida. Y para, digamos, para identificación identificación de componentes van a requerir, obviamente, al final del equipo, un detector de masa. Eso le permite identificar todos los componentes de la mezcla. Si no, tienen que hacer, tener los estándares puros, inyectarlos como un patrón para ver los tiempos de retención que coincidan con lo de su muestra. Entonces, de esa manera, por tiempo de retención, ustedes suponen, lo ponemos entre comillas, que el mismo componente. Obviamente, que corrido en una columna que separa todo y un componente coincide en el mismo tiempo de retención que en la mezcla, evidentemente, se trata de ese componente. Lo que termina de definir que lo que es siempre una espectrometría de masa. Entonces, es bueno tener un GC acoplado a un detector de masa. Y por último, esta que me la salteé, temperatura límite 3.80. O sea, cuando ustedes quieren volatilizar una muestra, aumentan las temperaturas. Tienen que aumentar la temperatura del detector, del inyector, para que se volatilice, y la temperatura del horno, para que el compuesto, digamos, esté tan caliente dentro de la columna que siempre esté volatilizado. El tema es que hay un límite de temperatura, no es que podemos llevarlo a 500,000 grados. Las columnas se rompen. Normalmente, las temperaturas que soportan todas las columnas es hasta 250 grados. y algunas llegan hasta 300, 350, bueno, acá dice 380, serán algunas columnas muy especiales, son esas últimas de última generación que soportan más temperaturas. Pero normalmente las cromatografías se trabajan hasta, digamos, para la mayoría de los componentes hasta 250 grados, ¿no? Más de eso, se empieza el sangrado de la columna. Y esa fase estacionaria que es semilíquida, está tan alta la temperatura del horno, tan caliente esa columna que comienza a salir, a desplazarse, empujada por el aire, también la fase estacionaria. Obviamente, eso va a ir siendo detectada en el detector y genera lo que se llama el sangrado de la columna. Bueno, esas serían ventajas y desventajas y más o menos un repaso rápido de la cromatografía gaseosa. Gracias. Gracias.